La ciudad de Los Ángeles Los alpercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando Un grupo que se hace llamar Los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos ataques Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones Aún podéis alzaros con nosotros Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz Creed en Los Luciérnagas Creed en Los Luciérnagas Creed en Los Luciérnagas Ya voy ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no, no quiero Tengo noticias interesantes ¿Dónde estabas? Distrito Oeste Teníamos una entrega Sí Teníamos una entrega Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía, ¿es así? El asunto fue de maravilla Cartillas de racionamiento para un par de meses, de sobra ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí Trae eso ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie, no importa lo que importa Es que el puto Robert los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él Se piensa que nos va a cazar antes Qué listo el cabronazo No No lo bastante Sé dónde se esconde Y una mierda Un viejo almacén de la zona 5 No sé cuánto tiempo Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo El punto de control 5 está bien Solo unas horas hasta el toque de queda Démonos prisa Muy buenas, youtuberos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en The Last of Us Y bueno, antes de empezar Quería decir unas cuantas cosillas Lo primero de todo es mi imagen Perdona por el pelo Me estaba cortando el pelo Y se me ha acabado la batería de la maquinita O sea, que la he puesto a cargar Y de mientras me pongo a grabar Así que eso Si te des pena es por eso más que nada Segundo Hay unos cuantos suscriptores en mi canal Que ven mis vídeos muy asiduamente Y me han dicho que este juego nunca lo han jugado Nunca lo han visto Y que le van a dar una oportunidad para verlo Yo lo primero que os quiero decir Fundamental y muy importante Es que este juego es como un libro ¿Sabéis cuando empecéis a leer y decís Vaya tostón, que mierda, que puto asco? Leís 10 páginas y lo dejáis porque os aburre Este juego es lo mismo El principio es un poco Muy plano Y puede que os aburra Pero al final llega un punto en el que no queréis dejarlo nunca ¿Vale? O sea que yo lo que os pido es que tengáis un poco de paciencia Y que lo vayáis viendo poco a poco Así que venga Referente al juego, ¿qué ha pasado? Han pasado 20 años ya ¿No? ¿20? 20 años, sí Han pasado 20 años desde la última vez que Que estuvimos allí Y ahora Joel y la chica esta, Tess Son mercenarios Básicamente Son contrabandistas Bueno, digo mercenarios No matan a nadie Son contrabandistas Matan si tienen que hacerlo Si no, no lo hacen Lo que hacen es Trafican con cosas ¿No? Yo te doy esto Tú me das lo otro Otro veces y tal Y hacen pues eso Tráficos con de todo Con armas incluso Ahora veréis cuál es el panorama Que hay en este mundo Atención Los ciudadanos Estarán en el caso Es obligatorio cumplir Las órdenes del personal De la ciudad Mira eso Todavía no están repartiendo Las raciones Debe de haber escasez Otra vez Bueno, ahora vamos a ver Un Vale, vale Dios Al suelo he visto Las manos en la cabeza Hazlo Escaleadlo Limpio Limpio Hay uno vivo No No tengo la infección Sujetarla El escáner se equivoca Por favor Mira al frente Vale La tenemos Joder Parece que cada vez Hay más gente infectada O sea, cada vez más gente Se está escabriendo ¿Dónde está? ¿No ha sido? Lo pillaron con una cancilla De arruinamiento Dios ¿Qué le ha hecho? Los han linchado Nos he conseguido papeles nuevos No deberíamos tener problemas Tu mantén en la calle Tu mantén en la calle Represalio La identificación Venga ¿A quién venido? Tenemos el día libre Para ver a un amigo Vale Hasta adelante Gracias Gracias ¡Cierra! ¡Largo de aquí! ¡Venga! ¡Cierra! ¡Luciérnaga! ¡Se va! ¡Joder! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Venga! Esto ahora os voy a explicar yo todo como va Pero al principio me voy a callar Para que veáis Lo que nos cuenta Tess y todo el mundo Se acabó el camino fácil Cúrate bien Van a cerrar todos los puntos de control Vamos a tener que rodear por el exterior ¿Por fuera del muro? O podríamos dejar que Robert se fuera Adorable Eh, Tess ¿Ves esa mierda? Yo estuve ahí ¿Cómo es el túnel este? Despejado Acabo de usarlo Lo hay patrullas ¿A dónde vais? A visitar a Robert ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él Intentando encontrarlo Marlene ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé ¿Dónde se ocurre? Buen chico Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas Sí, nos vemos Marlene, ¿está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas Somos nosotros Eh, chicos ¿Qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo Mi rastro de militares infectados Es lo que me gusta oír Aparte también he activado los subtítulos Para poder ir hablando más Cuando vea que no cuentan nada interesante Y bueno, así hablo yo ¡Dios! Este lugar es un caos Tendrían que tener cuidado Con lo que tiran aquí abajo ¿Hagas el aire? Vale Esto es Esto es entre comillas Un escondrijo nuestro Para refugiarse de los De los policías Esos que van vigilando La zona, el sector Vamos a coger nuestra mochila Nuestras armas Nuestras mochilas siguen aquí De la última vez Poca munición Pues no la desperdicies De momento lo que tenemos es Una pistola Vale Tenemos una pistola Una linterna Y una máscara de gas Para no contagiarnos Con los hongos No, con los hongos no Perdón Con las esporas De los enfermos Sí, señora Y lo que estamos buscando El rover ese Es un tío Con el que hacíamos Contratos Bueno, contratos Trapicheos de estos Y el cabrón nos la ha jugado Bueno A A Tess y al Al tío este Que no sé si trabajan Con alguien más Ahora mismo no me acuerdo Así que vamos a por él Para que nos diga Que es lo que está haciendo Con nosotros Y nos la está jugando Y si es así Pues ya veremos Que es lo que ocurre Y ahora lo que estamos haciendo Es intentar Llegar a él ¿Es una pregunta con trampa? Bueno Esto como podéis ver Es un típico restaurante De allí De Estados Unidos Hacía mucho que no salía afuera Como si fuera una tinta Pues yo soy de los románticos Tienes recursos Bueno Este primer capítulo Va a ser A saco de tutoriales ¿Vale? Las cosas más básicas del juego Te las van a estar enseñando Ahora Tienes que estar por aquí En algún sitio ¿Veis? Por ejemplo Esto de la escalera Esto es súper básico Porque evidentemente Va a subir a algún sitio Hay que usar escaleras Y cosas por el estilo Ahora la vamos a plantar aquí Y luego no me van a dejar Volver a cogerla Pero hay sitios En los que sí que te dejan hacerlo ¿Vale? Tienes que ponerla Sacarla Y bueno Pues Así Y bueno Por aquí podría buscar Correccionables historias de estas Pero la verdad Tampoco me voy a molestar mucho En hacerlo Durante esta serie Ya sabéis que yo me molesto Más en hacer la historia Que se vea Por aquí El juego Y los coleccionables Y todo eso Si me interesa Lo hago yo por mi parte Pero no Vaya Que si queréis descubrir Cuantos hay Y donde están Compraros vosotros El juego Y lo veis Bueno Vamos a abrir aquí cajones A ver lo que hay De momento no hay nada Y Mira ¿Veis esto? Estos son Como unos engranajes Y tal Que te vas a ir encontrando Durante todo el juego Al igual que Vendajes Y botiquines Y cosas por el estilo Y son para mejorar tus armas Para mejorarlas Y para crearlas Si no recuerdo mal No, crearlas No Crearlas no lo recuerdo Pero Mejorarlas seguro Y en el juego Y en el juego Hay tan pocas Que lo que hacen Es acumularse Y cuando te pasas El juego Tienes que empezar De nuevo Otra partida Nueva partida Más Y Todas las mejoras Que tenías Acumuladas Durante esta partida Las tendrás ya Desde el principio En el próximo juego Y entonces Lo único que tienes que hacer Es Jugar de nuevo Y lo que vemos engranajes Que te vas encontrando Durante el juego Sigues mejorando Las armas Hasta el 100% Durante yo que se Durante 3 o 4 partidas Más No lo se Y supuestamente Más pastillas Y mucha munición Espera Esporas Vale Esporas Nos ponemos la máscara Y esto lo que quiere decir Es que por aquí cerca Tienen que haber infectados ¿De dónde coño Sale todo esto? Estaba despejada La última vez Deben salir de alguna parte Estate alerta Vale Ya nos enseñan A agacharnos Y todo esto Esto va a ser muy importante Lo de agacharte Ya lo veréis Ahí está el culpable No hace mucho que murió Será mejor Que estés bien atento Esto Como podéis ver No son los clásicos Zombies Que Viven por Una bacteria O algo así Estos son Bueno Más o menos También es una bacteria Es un hongo Es un hongo Que se te mete En el cordyceps En el cerebro Me calma Dios Cuidado Cuidado Ayuda Se ha roto la máscara No No dejes Que me convierta Por favor ¿Qué quieres hacer? A ver Si esto Si esto fuera la vida real Evidentemente haría así Pum Y le metería un tiro Para que El tío No sufra Pero es un juego Y yo no voy a bastar Mis balas Simplemente para que ¿Para qué? Para nada Para interactuar con el juego No Ahí se queda Total Este tío no nos va a perseguir Después O sea que Lo siento muchacho Ahí te quedas Y bueno Lo que se está diciendo Lo del cordyceps En la vida real Bueno El cordyceps Lo tenemos todos Evidentemente Digo lo de los hongos Estos del juego También existen Pero solo existen Con Un tipo de insecto Con mosquitos Y lo que les hace Es que Los descontrola O una cosa rara Si no se lo busque Por internet Hace mucho tiempo Vale Ahora nos van a enseñar A Escuchar ¿Veis? Escuchando Pues podemos ver A los enemigos Lo bueno Es que los zombies estos No No reconocen la luz No distinguen Si está Si hay luz o no hay luz Fijaros Os lo voy a enseñar Ahora con los de enfrente Es estos dos de aquí No se dan ni cuenta De De que hay un tío aquí Podría pasar de ellos Que sería lo más sensato O Podría Meterle una paliza Esta gilipolla Vale Ya no quedan más Esto Es 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 muy bueno En verdad Porque Cuando te pillan Basta con Con matarlos Y punto Porque tampoco Son muy difíciles estos Hay varios tipos De infectados Y evidentemente Los más sencillos Eran estos Estos Te acercas a ellos Le metes dos hostias Y te los cargas Ah y por cierto No No son como los zombies clásicos De que les tienes que meter Un tiro en la cabeza Y si no No mueren No 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 Esto Les metes Les fundes a plomo Y ya Caen Vamos a ver Munición Perfecto Que rico Vamos a ver Si nos encontramos Alguna carta O algo por el estilo Porque también Van dejando Eso es una cosa Muy interesante del juego Que tu lo puedes Ignorar Si quieres Pero Por otra parte Si te quieres Tener más inmersión En la historia del juego Puedes leerlo Son cartas Que va dejando la gente Por ahí Y que tu lo puedes leer Y decir Hostia Mira en que situación Estaban Mira por ejemplo Aquí hay una ¿Ves? Entonces tu coges Y te la lees Mira Aquí lo guapo Es que si El juego Como está hecho Para los ingleses Esto A ellos les debe Molar que flipas Porque eso Es letra a mano Entonces tu lo lees Mola Mola Porque tu lo lees Así En plan Joder Con letra De verdad De mano De verdad No es con la letra Esta Con la que tenemos Que leerlo nosotros ¿No? Que es mucho más Cibernético Y no te deja Tanta inversión En el juego ¿No? Esto es como más Hostia Mira y con la sangre Y todo Mola mucho más ¿No? Bueno Vamos a leerlo En plan normal Bueno A leerlo no Darla al pausa Os lo leéis Y yo ya Lo cien Se infectaron Para salvar Para salvar al mundo Luchan contra los Infectados Y buscan una Una solución A ello De la ciudad ¿Por qué no le pides A Bill Unos cuantos Ambientadores? Pues oye Si los hubiesen Caducado Sería una gran idea El Bill Este es otro tío Que ya lo veremos Más tarde Ya lo conoceremos En este capítulo No Aún no voy a llegar A ver si hay algo Por ahí Por el suelo Tiene pinta De que no Aparte Ahora mismo Como vida Tampoco me hace falta Solo tengo que buscar Engranajes Se ha caído el tablón Se ha caído el tablón Pues ala Ya voy yo Mujer No te preocupes Tú No te muevas ¿Eh? Hazme el favor ¿Vieres? Si, si Yo te hago el favor Ya voy Ahí la señorita Que no se le rompa Las uñas Pesa un poco Creo que puedo Con él De acuerdo Venga Ahí seguimos Ya os digo Esto como podéis comprobar Es todo Mucho rollo Tutorial Vamos Pero más adelante Mola que te cagas Y sobre todo Hay un trozo del juego Que Vale A ver Aquí se me acaba de parar La capturadora Me ha puesto Se ha detenido Por Derechos de autor Mierdas de estas De la play 4 Tío Es una puta mierda Espero que no me dé Ningún problema Durante toda la grabación Asegurémonos De que no hay soldados Por aquí Despejado Venga Ciérrala Vamos a ver Que por aquí Nada No es verdad No recuerdo Que al principio Hubieran demasiadas cosas Ah vale Ya hemos llegado A la zona poblada Jovencito Asegúrate De que no hay nadie Ni soldados Ni hombres De Robert Vale Nos está esperando ¿Sabes? Eso lo hará Más interesante ¿Todo bien? Venga Apa Ya nos ha dado Que se va a pasar Que bueno ¿Qué tal? He oído que tienes mercancía De Rans Ahora no No está bien Tengo una cartilla Ahora no Vale ¿Vale? Puedo hacerlo Todo drogado el tío este Esto ya veis Es la zona La zona baja De Bueno zona baja no Estos son las afueras Y estos están Lo tocas Lo compras La voz de este tío Es de uno Que sale en Skyrim ¿Qué tal? ¡Machárcalo! Dale la bomba ¡Dale la bomba! 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 ¡Mierda! ¡Dios! ¡Mejor que te cubra! ¡Dale bien tío! ¡Venga, dale! ¿A dónde crees que vas? ¡Pero ven! ¡Dale la bomba! ¡Vaya tío! Lo siento No me di cuenta De que estabais juntos ¡Dale la bomba! ¡Para! ¡Cuidado! ¡Dale la bomba! Bueno, ya estamos cerca Del Robert este Busco a Robert ¿Ha estado aquí? Hace media hora Volvió al muelle Ahora está ahí ¿La T es esta? ¿Sabes qué dije? Pensaron que iba a ser Una villano De... De este juego Pero que al final La... Lo descartaron Y la hicieron Tu aliada O sea, creo que En un principio Iba a ser tu aliada Y luego Por algún motivo Por alguna razón Le iban a hacer Que fuera tu... Tu enemiga Y al final Bueno, ya veréis Que es lo que ocurre con ella Allá vamos Dejadnos pasar Si sabéis lo que os conviene Será mejor que os larguéis de aquí No venimos a por vosotros Sino a por Robert No os interesa esto Daos la puta vuelta Y marchaos No pienso irme de aquí Sin Robert Te voy a aplastar la cabeza Si no te das la vuelta Y te largas ahora mismo Maldita sea ¡Está cubierto! ¿Listo? Sí ¡Os voy a matar! Yo te cubro Dale duro Vamos a ver Aquí hay dos maneras De hacerlo ¿Vale? Disparando O a puñetazo limpio A puñetazo más rápido Solucionado Y sin gastar munición Esto es otra cosa Que a mí me encanta De los juegos en general En todos Y es Por ejemplo Los Final Fantasy O Kingdom Hearts O estos juegos de rol Las pociones Las panaceas Los ether Todo esto Que son acumulables A mí me encanta Ir encontrando Y acumulando Y no gastarlos Es como un fetiche Que tengo yo Lo acumulo todo Hasta el tope Hasta el máximo No los gasto Y con este juego Lo que me encanta Es que la munición Es fácil gastarla Y difícil encontrarla Y entonces Cada vez que encuentro munición Es como Un orgasmo Que me da Un mini orgasmillo Y es muy guapo Es muy guapo Mira veis Ahí tengo 10 balas Y ahora quiero retenerlas Y quiero conseguir más Y más Y más Y bueno Cuando hay que gastarlo Se gasta Vale pero Es muy muy satisfactorio Encontrarse munición En este juego Porque es Es un survival horror Esto hay que ir Guardando la munición bien No hay que desperdiciarla Más hombres de Robert Mierda ¿Cómo sabes que vienen? Dos hombres han muerto Intentando acabar con Tess Tengo la certeza De que Joel y ella Vienen hacia aquí En busca de Robert Dios No deberíamos haber aceptado Este trabajo No teníamos opción Dispersémonos Y asegurémonos De que no hay nadie por aquí Ahí está Uno toma por culo Y yo voy a por el siguiente Adelante Aparte durante el juego ¿Veis así? Pues hay lugares en los que Tess Se pone cerca Entre medio tuyo Bueno ya lo veréis Os lo enseñaré Seguramente en algún momento saldrá Esperaros un segundo Que tenemos que cargarnos A estos dos Dicen que eso pasa por toda la ciudad Ahí hay uno Ahí hay otro Que te calles Que pena Yo no tengo cuchillo Yo también quiero cuchillo Podemos encontrar cuchillos Pero no sirven para matar A personas normales Ahí es con que los estrangulemos Tenemos suficiente El cuchillo sirve para abrir cerraduras Y para matar a un tipo de zombie Que es muy difícil de matar Joder Levantate Vale Tenemos que ir por aquí Oye Hemos asegurado las cajas En el almacén sur Los suministros están protegidos Echemos otro vistazo Y luego nos vamos Se acerca el toque de queda Hey Robert ¿Con quién se quedará esta noche? Mirad Mirad, mirad, mirad ¿Os acordáis lo que os he dicho Hace un momento? De cuando te cubres Que tu compañera Se pone entre medio tuyo Y de donde estás Mira, ¿ves? Mira que postura tan ¿Cómo se dice? Entrañable Por decirlo de alguna forma Sutil Es como que Como que la estás protegiendo ¿No? A mí me encanta eso Eso de De que estás protegiendo A tu compañera Pues es No sé, me gusta muchísimo A ver Te agarro Te traigo para adentro Esto hay que hacerlo rápido Porque se puede Liberar de ti Y evidentemente Llamar la atención A la gente Y no nos interesa Que llame la atención A nadie Tenemos que ir Sigil A la gente ¿Vale? Tenemos una botella Y un de esto La botella Se puede hacer Tres cosas con ella Tirarla Ahí Para que haga ruido Y llame la atención De alguien Que irán A donde está el ruido Se la puedes tirar También así A alguien A la cabeza Y lo aturdes O puedes ir directamente A donde está Ese alguien Pulsar el comando Del botón cuadrado Para meter una hostia Y lo que haces Es estamparle la botella En toda la cabeza Y te lo cargas directamente Puedes elegir Cual es la opción Que más te apetece A ti usar Bueno Allá abajo hay un tío Pero arriba también hay más No recuerdo bien Por donde tenía que pasar A ver Aquí abajo A ver si me ven Allá arriba Puede que me vea ese Vale Primero tengo que ir arriba Mejor Entonces ¿Dónde está Tres? Aquí A ver Que no se haya parado La capturadora Me ha acojonado Antes tío Digo Ya verás tú Digo A ver si Llevaba mucho rato Sin Parada Quiero decir Parada Y no me he dado cuenta Y estaba aquí Haciendo el imbécil Allá hay uno Que no me vea Por favor Que no me vea Me ha visto Creo No sé si me ha visto Pero yo creo que sí Ay 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 Mierda Me ha visto Me ha visto Ah Que asco Tío Con lo fácil Que era esto En verdad Tío Y voy y la cago Gracias Tres Deberíamos haber traído Más gente Que coño más gente Que soy yo El imbécil Tío Lo he hecho fatal Lo siento Porque esto habría estado guapo Hacerlo en plan sigiloso Pero nada Bueno aquí tenemos Un cuchillo Ya os explicaré Cómo va Es muy fácil Simplemente es Agarrar a alguien Y pulsar triángulo Y en vez de estrangularlo Lo matas directamente Me dejo algo más por aquí ¿Verdad? Aquí hay algo Un botiquín Y la botella Que ya la tengo Vamos pa' abajo Nada Aquí abajo También había un tío Pero bueno Ya solo ha cargado Tres Ahí está Qué hijo de puta Acabemos con esto Joel es un tipo duro Ten en cuenta tus Provisiones ¿Veis? Ahora es cuando se están Empezando a dar cuenta De que algo está pasando Pensemoslo bien Son muchos Antes he activado Los subtítulos Precisamente por esto Porque seguramente Muchas cosas no Tú ven conmigo ¿Veis? Te dan las dos opciones O estrangular O usar la daga La daga es mucho más rápida Y mata instantáneamente Y estrangular También mata Pero creo que Hacía ruido No estoy muy seguro Creo que hacía ruido Un poquito Y bueno No es lo mismo Mira O ladrillo O botella Voy a coger la botella Porque cuando golpeas Con el cuadrado Es más efectiva Con el ladrillo Tienes que golpear Tres veces Para que se destruya El material El ladrillo Y matas al enemigo Con la botella Solo un golpe Un golpe hace Plaf En toda la cabeza Y te lo cargas Pero el ladrillo El ruido Y estéticamente Mola mucho más Yo prefiero el ladrillo Pero Realmente Más eficaz Es la botella Por cierto Estoy por aquí Dándome vueltas Porque estoy buscando Un palo Por aquí Tenía que haber un palo Aquí está Es un palo ¿Para qué sirve el palo? Para pegar Cuando golpeas así Con el cuadrado En vez de pelear Con los puños Pelearemos con Con el palo Vale Solo está este de negrito Tiene que haber uno Por aquí Dando Vueltas Mira otro papel Lista del cargamento Los malditos soldados Avisaron en nuestros barcos Que libro eh Da igual Pero hemos conseguido Traer dos cajas de ropa Una caja de papel higiénico Dos cajas de carne congelada Y una caja de licor Esto es para que veáis Cuáles son Este tío está trapicheando Con toda la ciudad Para que veáis Qué tipo de cosas Son las que Piden Y trafican Y tal O sea Cosas tan sencillas Como ropa Eso es lo que trafican Aquí ahora Te mete Es una inmersión En el juego Acojonante Vale Ese se larga Largate No te pares Hablar con el negro Tío No me obligues A matarte A ti también Te voy a matar Igualmente Pero bueno Vale Por ahí va Hola negro Qué tal Vale Uno afuera Vamos a ver Este está solito por aquí Pero ahí hay otro que me está viendo Nah Pero no me vea Espero que no me vea Corre Corre Vale No me ha visto Allí al fondo hay otro Que tampoco me va a ver Camina 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 Calma 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 Cómo mola esto tío Me encanta estrangular a la feña Y nos faltan dos Si no recuerdo mal Hay uno escondido Tras de esas cajas Que sé Como estará solo Da igual que no lo hagamos Con sigilo No se puede defender Que a veces me lo cargaré Con la botella Para que lo veáis Vale Mira Os lo voy a enseñar Ahora que me ha salido El tutorial este Para que ¿Veis? Ahí hay uno Ah Que está de cara Vale Mirad Os voy a enseñar Para que sirve la botella A ver Espérate Estás ahí mirando De cara Uy Bueno Pues ala Solucionado Voy a coger una botella más Que tiene que haber por aquí O un ladrillo Me da igual Mira botella Esto mismo Perfecto Vamos a por el puto Robert Robert Mira Aquí estaba jugando al poker No me digas Yo me habría metido por la pared Casi lo teníamos Puto Robert No corras Uy Me he equivocado de sala creo Si Vamos Hola Robert ¿Tes? ¿Joel? Sin rencores ¿No? Ninguno Vale ¿Dónde estabas? Mira No sé que habréis oído Pero no es cierto ¿Vale? Quiero decir que Las armas ¿Nos quieres decir Dónde están? Sí Claro Pero Es complicado ¿Vale? Mirad Vale Escuchadme Tengo que Mierda Mierda Para 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 Deja de lloriquear ¿Decías algo? Las vendí ¿Cómo? No tenía mucha elección Tenía una deuda Con nosotros Creo que te has confundido Solo necesito más tiempo Dadme una semana Tal vez lo hubiera hecho Si no hubieras intentado matarme Vamos No ha sido así ¡Y nuestras armas! No puedo Tan solo dadme un par de... ¡Joder! ¿Quién tiene Nuestras armas? Los luciérnagas La deuda Era con ellos ¿Qué? Mira Están casi todos muertos Podríamos Entrar Y acabar con ellos Cogemos las armas ¿Qué me decís? Venga A la mierda Con los luciérnagas Vamos a por ellos Eso es una estupidez Bien ¿Y ahora qué? Vamos a por la mercancía ¿Cómo? No lo sé Pues Se lo explicamos Mira Busquemos a un luciérnagas No tendréis que ir muy lejos Ahí tienes Es la reina ¿Qué hacéis aquí? Negocios No tienes buen aspecto ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo Las armas que os dio No eran suyas Las quiero No es así Y una mierda que no Pagué por estas armas ¿Las quieres? Pues gánatelas ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas Necesito sacar algo de la ciudad Si lo hacéis Os daré las armas Y algo más ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen el ejército Os ha estado borrando del mapa No te equivocas Os mostraré las armas Debo irme ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas Seguidme Hay que salir de aquí Ya Esta es Marlene Es la líder de los luciérnagas Los luciérnagas son los que os he explicado antes Que Bueno Ya lo veréis En resumen Son la rebelión Por decirlo de alguna forma ¿Vale? La rebelión de este mundillo Y los del ejército Son pues Del gobierno Los políticos y tal Y son los que hacen los toques de queda Y todo esto Va Tess Sube tú primero Va ¿Quieres subir o no? Vale Pues no Vamos a seguir un poquito a Marlene A ver que nos enseñe Lo que nos tenga que enseñar Lo de las armas y tal Y vamos a parar ya por aquí el vídeo Porque llevo ya una media hora 40 minutos Gente Lo que queda de ello Porque creéis que acudo a vosotros Por aquí ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos He planeado dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiatorio Intentan sacarnos de quicio Diría que lo han conseguido Solo intentamos defendernos Bien Todos estos Todas estas baratijas Los engranajes Etcétera Nos enseñarán Nos enseñarán más adelante Para qué Usarlo Para qué sirve ¿Vale? Como podéis ver Aquí aparece Por ejemplo Ahora ya puedo construir Una cuchilla ¿Con qué? Pues con unas tijeras Y Bueno Ahí pone otro nombre Pone trapo, alcohol, cuchilla, sujeción Alcohol, explosivos, azúcar Todo eso ya más adelante Lo iremos viendo Y ya os iré explicando Es muy sencillo realmente Pero ya puedo utilizarlo Si queréis ver como lo Bueno no Ya lo haremos Ya lo haremos Voy a dejarlo aquí ya Porque más adelante Vamos a encontrar cosas muy importantes Que quiero dejar ya Para empezar el próximo capítulo Con buen pie Así que bueno Espero que os haya gustado Hasta Hasta ahora Lo que llevamos De momento Y ya os digo Que esto Todavía no ha empezado Aquí falta Mucha, mucha salsa Por meter Como ya os digo Espero que os haya gustado Y nos veremos En el siguiente capítulo Cuidaros Chao Vamos a ver el próximo capítulo